El Eguarra 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 Yo soy Alejandro Mesa, me dedico a la escultura y estamos efectuando un taller de máscaras en la cual estamos tratando de encontrar el espíritu animal. Trabajamos con plastilina, trabajamos con yeso y vamos a ver cuál es el resultado de pulir esas habilidades y ese potencial que se está oculto. Bueno, lo que estoy haciendo es una máscara, estoy representando a un jaguar, recién estoy por este proceso, me imagino que falta mucho más. Es la primera vez que hago escultura en mi vida, me encanta. Es ocurre aquí, solo es ocurre entre 1975 y 1989, pero es ocurre aquí, justo en bloques. I love San Francisco in September, Lorna shouted out, alone in the car through the open window to the blue sky and late afternoon sunshine. It was Sunday in September of 1975. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!